Metin Erchel, abuelo de la actriz Anne de Erchel, falleció a la edad de 83 años. Se supo que Erchel fue a Vanderma para asistir al funeral de su abuelo tras la triste noticia. Metin Erchel, abuelo de la actriz Anne de Erchel, murió en el Hospital de Investigación y Capacitación de Vanderma, donde fue tratada por cáncer. Después de la triste noticia, Erchel fue a Vanderma para asistir al funeral de su abuelo. Metin Erchel fue enterrado en el cementerio de la ciudad con una ceremonia militar. Luego de la oración de la tarde en la mezquita Aydar Sabus, Anne de Erchel compartió una foto de su cuenta de redes sociales después de la noticia de la muerte de su abuelo. La madre de Erchel, Haileen Erchel, murió en 2019 después de sucumbir al cáncer contra el que estaba luchando. Corriendo de vacaciones en vacaciones con Hakan Sabank, Anne de Erchel estaba devastada por la noticia de la muerte de su abuelo. Erchel, que interrumpió las vacaciones tras la noticia de su muerte, tomó aliento en Bodrum. Erchel, que se mostró en el funeral, estaba muy molesto. Al igual que su madre, el abuelo de Anne de Erchel también sucumbió al cáncer. Tan pronto como escuchó la triste noticia, los mensajes de condolencia se derramaron en el famoso actor, quien interrumpió sus vacaciones en Italia con su amante Hakan Sabank y dejó sin aliento en la ceremonia. Erchel, que ha estado de vacaciones en Italia con su amante Hakan Sabank durante un tiempo, corrió a Vanderma para asistir al funeral de su abuelo después de la amarga noticia. Metin Erchel, que sucumbió al cáncer, fue enviado a su último viaje después de la oración fúnebre realizada en la mezquita Vanderma a Idarsavus después de la oración de la tarde. Se vio que Anne de Erchel, quien asistió al funeral de su abuelo, estaba bastante molesto. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.